Bienvenidos a Mariana Salón, donde la belleza se encuentra con la experiencia. Con 19 años de servicio, ofrecemos una gama completa de servicios desde cortes de dama, caballero y niños hasta maquillajes sociales, novias y quinceñeras. También realizamos depilación, tintes, colorimetría y más. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y transferencias. Estamos ubicados en 31 de marzo 11 norte, antes de cruzar la avenida Rincón Gallato. Abiertos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y miércoles cerrados. Agenda tu cita previa al 4741-16-3972 o al 4741-49-0830. Te esperamos para transformar tu estilo.